Luego de varias semanas de minga de los comuneros de Curimuyú de Archidona y de los trabajos por la alcaldía, se logró culminar la red de agua potable. Nosotros estamos bien contentos porque el apoyo que nos hizo, en este caso del agua, ya nos ha dado culminando. Nunca teníamos antes, teníamos solamente agua entubada. Pero ahora ya se hizo realidad gracias a la buena voluntad. Esta obra fue financiada por administración directa, es decir, con maquinaria y material de la municipalidad. La obra que no es tan gran magnitud, pero sí nos representa al menos 150 familias, me parece, creo que son quienes han recibido hoy el agua. Eso hemos hecho por administración directa, lo que significa con un presupuesto, a lo mejor un estimativo que tenemos. La red de agua potable mejorará la calidad de vida de las familias de este sector, ya que no contaban con este servicio lo que ocasionaba enfermedades por consumir. Los niños se enfermaban con la parasitosis. Muchas de las veces los niños siempre han sido, se han enfermado con vómito, con diarrea, todo eso. Nosotros no sabíamos eso, eso había sido por el agua que nosotros tomábamos. Pero ahora nosotros estamos muy agradecidas. La obra fue entregada por la primera autoridad del cantón. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.